El Centro de Recursos Casa del Vino acogió, en la mañana del martes, una jornada técnica sobre no turismo, abordando los retos y las oportunidades que ofrece el sector. La jornada estaba dirigida principalmente al empresariado y a los emprendedores que quieran iniciar nuevas actividades o ampliar las existentes, tales como bodegueros, hosteleros y comerciantes, organizaciones empresariales del sector del vino, consejos reguladores, enólogos, rutas del vino, además de políticos en áreas de turismo y desarrollo local y técnicos de dichas áreas. Tras la entrega de documentación a los participantes, unas 35 personas, se llevó a cabo la apertura de la jornada a cargo del Edil de Turismo y Desarrollo Local, María José Jover. La jornada surge ante la necesidad de que creemos conveniente que sobre todo el empresariado de nuestra provincia y sobre todo en la comarca en la que nos encontramos ahora mismo, pues se vea respaldado por experiencias reales ahora mismo, una en nuestra comunidad valenciana como es Sutil Requena y otra muy cercana a nosotras como es el municipio de Jomilla. Seguidamente dieron comienzo las conferencias con la intervención de Antonio Martínez Puche, vicedecano de Turismo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, quien hablaba de las oportunidades de desarrollo para el territorio que ofrece el enoturismo. Tras una pausa café, se reanudó la actividad con una charla sobre buenas prácticas en enoturismo, a cargo de los presidentes de las rutas del vino de Jomilla y Utiel Requena, que ya tienen gran experiencia en este ámbito turístico. Tras un espacio de tiempo para que los asistentes plantearan sus dudas, ruegos y preguntas, se clausuró la jornada.